La Asociación Nacional de Interpretes de México, Andy, confirmó otra muerte inesperada en el mundo del espectáculo. El, pasado miércoles 15 de agosto, el actor mexicano Pedro Gonzalo Sánchez falleció. De acuerdo con la página oficial, de la estación de radio Que Buena, el actor murió de un infarto y sus restos fueron velados, en una funeraria ubicada en la colonia San Rafael de la Ciudad de México. El actor obtuvo gran, popularidad en la pantalla chica luego de participar en la telenovela de 1993 Corazón Salvaje, en la que, interpretó el personaje de Facundo Gómez el Tuerto. No obstante, también trabajó en proyectos de cine como Noches, The Cabaret, Fin de Semana en Garibaldi y Venganza Suicida. Admiradores y colegas del actor expresaron sus condolencias. En redes sociales, entre ellos Arlete Pacheco, quien escribió lo siguiente. Lamento profundamente el fallecimiento del muy querido, compañero y amigo Gonzalo Sánchez, te vamos a extrañar mucho. Que Buena. Y Diz González, quien se enteró dos días después, de la terrible pérdida, también manifestó su tristeza con una fotografía que acompañó con esta leyenda. Me acabo, de enterar de la muerte de Pedrito Gonzalo Almohadilla Gonzalo Sánchez Almohadilla El Tuerto en Almohadilla Corazón Salvaje. Fue una gente tan querida, gran, compañero, actor, profesional, amigo. Lamento, lamento tanto su muerte, lo quería mucho, mucho. Que Buena. Fans de Corazón Salvaje lamentaron, el fallecimiento y recordaron con cariño el personaje al que dio vida Pedro Gonzalo Sánchez. Recuerdas a El Tuerto, de Corazón Salvaje. Fuentes, Instagram y Mundo Hispánico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.